¿Cuál tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser? Obvio, era un si bemol Eso era, eso era Qué bien Hey, ¿podrías ser quieto, hermano? Ay, perdón, no quise molestar Lo siento Do you know what time is it? 10.32, bro 10.32 Gracias, perdón Es mi primera vez aquí en Miami Solo había estado en el aeropuerto y... ¿Vas a ordenar algo más o no? Sí, otra limonada, por favor Luis, Luis, acá, hola Rita, hola ¿Qué? ¿Qué, estás bien? Eh, sí, sí La rodilla Siéntate, ¿pido hielo? Ey, Masero Un poquito de hielo Ice, ice, baby, por favor It's one dollar, bro Ay, no voy a pagar one dollar por hielo Ya, Rita, no, no te preocupes, de verdad Venías de buen... De Buenos Aires, sí Gracias por aceptar que nos viéramos ¿Por qué en Miami? Vine a hablar con una periodista Ah, cierto Que tu familia... No, en realidad no es por mi familia, Luis Aunque, bueno, puede ser De hecho... ¿Sí? Necesito que me respondas algunas preguntas sobre eso ¿Sobre qué? Sobre ellos O sea, nosotros Los Ullman Sobre mi familia Petrea Una serie original de Sky Airline y Posta Creada por Maru Lombardo Episodio 5 El secuestro Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Creo que hay mucho de mi papá que yo no sabía de cuando él era piloto Y tú sí sabes ¿Puedo preguntarte, primero que nada, cómo lo conociste? Lo conocí en el entrenamiento de la aerolínea hace unos tres años más o menos Volé con él casi siempre Me apadrinó, básicamente Me enseñó a encontrarme dentro de mi nuevo trabajo Siempre hablamos mucho de música ¿También eres músico? No, no tanto Solo sé algunas cosas Mi papá tocaba el violín siempre que podía ¿Qué es lo que me quieres preguntar, Rita? ¿Sabes dónde estuve en Buenos Aires? En la manzana de las luces Y en un momento Creo que entré en shock Creí que Escuché cosas que creo que no están ahí, Luis ¿Alguna vez a mi papá le pasó algo así? No sé si la enti... Te, te, Rita, te, tú, Luis, te lo pido por favor No sé si te entiendo, Rita Bien Escuché una voz donde no había nadie más Y me pregunto si a mi papá alguna vez le pasó algo parecido Él... Él siempre estuvo bien en la aerolínea, Rita Lo cuidé durante un año Entero Él nunca me hubiera dicho si se hubiera enfermado antes Entonces te pido, por favor, que no cumpla su palabra en este momento Si te pidió que... Rita, te juro que nunca lo vi enfermo mientras fue piloto de Sky Esa es la grabadora que tenías en el avión de Porto Alegre, ¿cierto? Sí Y si pongo esta cinta... ¿Qué escuchas? A ese piso troncal también lo llaman algunos arqueólogos la Galería C Porque es la tercera de las dos galerías que componen los túneles de la Manzana de las Luces Cruza el umbral y recorrerás un pasillo subterráneo Suena a una guía, como la de un museo Bien, sí, es verdad Y escuchas una sola voz, ¿verdad? Como yo acabo de escucharla Sí De las dos galerías que componen los túneles de la Manzana de las Luces Cruza el umbral y recorrerás un pasillo subterráneo Y termina ahí Pero en Buenos Aires yo escuché dos voces, Luis Dos En la Manzana de las Luces escuché dos Y algo me hizo acordar a sus síntomas Bueno, creo que la voz Él decía algo sobre escuchar una voz Pero nunca le diagnosticaron demencia ni nada por el estilo Estoy seguro que no es nada, Rita ¿Vas a estar bien? ¿Te puedo preguntar algo yo? Sí ¿Siempre hablas sola con tu papá? Bueno, su muerte no fue fácil, Luis Y sí, supongo que la respuesta es sí ¿Qué miras? Me pareció Me pareció ver a un hombre parado allá en la playa ¿No se estaba mirando? ¿Sabes qué, Luis? Mejor vámonos Yo invito la limonada Estaba pensando en la nota de voz que me mandaste La que mi papá le mandó al capitán, Gael Sí Siempre hay minerales que son magnéticos O sea, que si pones un imán al lado de ellos Se van a pegar a ese imán ¿Sí? Sí Ya Me pregunto si hay algo de las venas de circón Que está manifestando un magnetismo Como si fuera un imán gigante para los aviones Pero eso suena a que atraería a todos los aviones que pasen por encima de sus ramas Las venas de circón son demasiado enormes A esa escala no estoy segura de cómo sería una interacción Uy, ¿qué pasa, Luis? No mires hacia atrás, pero... ¿Qué? Shh Tenías razón Nos están siguiendo Mierda Separémonos y así nos confundimos Luis, te pido por favor que no... Rita, confía en mí Yo voy a la derecha No te pierdas ¡Atrápala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Entreguen los cassettes! ¡Rita! ¡Ya mismo! ¡Vente! ¡Corre! ¡Luis! ¡No, déjenlo! ¡Suéltelo! ¡A la camioneta, rápido! ¡No, no, no, no! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ayuda! 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 ¿Dónde está Daniela? ¿Dónde está? Allá en la esquina Gracias Pero miren quién migró de sur a norte Daniela Llegaste temprano Ojalá todos los entrevistados fueran como vos ¿De qué hablas? Se llevaron a Luis ¿Quién es Luis? El tripulante El tripulante del vuelo de Sky Se lo llevaron ¿Vos estás diciendo que está secuestrado? Cris Publicame la nota, dale No te hagas el boludo Daniela Perdón ¿No ves que estamos cubriendo el anuncio de prensa que está haciendo el gobierno sobre las operaciones petrias que se van a hacer en Estados Unidos? No, 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 no vi nada No, no vi nada Estaba muy ocupada diciéndote que secuestraron a... Baja un poco la voz, linda Que acá son todos unos buitres con las primicias Hablemos en otro lado Uno de los que secuestró a Luis me amenazó directamente Eh, es el tipo con el que Andrés hablaba en la grabación Mira, Ullman Te di dos días Dos días para pasarme todo lo que tuvieras Te lo advertimos hace rato Es lo único que necesitamos Yo no tengo ninguno de esos cassettes ¿Y qué? ¿Los arqueólogos no tienen cosas antiguas? ¡Era él! ¡Misma voz! El tigre blanco conoce a tu familia pero de pe a pa Amiga ¿Qué nombre tan ridículo? Es de los ojos de tigre ese chabón Y es muy especial lo que me decís Porque yo te había dicho que necesitaba que nos viéramos Porque te tengo que mostrar algo muy serio ¿Qué cosa? Pero antes de hacerlo necesito saber qué es lo que pasó con Andrés Él estuvo acá en una excavación en Estados Unidos ¿Qué onda con eso? ¿Saber qué, Daniela? No sé qué te puedo decir Él... Él estudió en Chile Y... Nada Se fue a los apalaches en el 2024 ¿Y tenía amigos en Chile? Andrés no tiene amigos, querida Tiene colegas solamente Ah, un tipo práctico Entiendo ¿Y qué sabes sobre el envío que hace el equipo de excavaciones de Andrés entre Estados Unidos y Chile? ¿El envío de qué? En esta carpeta está todo Tu hermano estuvo enviando material arqueológico a Chile desde hace más de dos años Apenas empezó su excavación en los apalaches No tiene ningún registro oficial de patrimonio para hacerlo Eso es un delito que persigue la Interpol Wow Rita, ¿hay alguien en Chile que podría ayudarnos a responder esta pregunta? ¿Alguien cercano a Andrés? No, no, Daniela, esto es... ¿Qué tiene que ver con Luis? Ah, Andrés, ¿siempre está en contacto con el Instituto de Investigaciones Geológicas de Chile para pedir referencias? ¿Me das el nombre de alguien de allá? No, no, no Daniela, escúchame Rita, hay cada vez más evidencias de que Andrés podría estar lidiando con bandas muy peligrosas ¿Por qué te estarían persiguiendo a vos sino? ¿Mi hermano está en peligro? Es un tipo que se tiene que hacer responsable de lo que hace, Rita Daniela, vení, urgente ¿Qué está pasando? Nico, sentate por favor Que alguien le ponga el micrófono, dale Daniela, ¿te podés encargar de esto? Necesitamos cobertura total en redes Nico, vos atate al guión y después reaccionamos en vivo a los videos Salís al aire en 3, 2, 1 Buenos días a toda la audiencia Estamos en vivo y en directo desde la sala de redacción para contarles la última noticia del momento Se está produciendo un secuestro en este instante del equipo de la Operación Petrea Esto está pasando aquí en los Estados Unidos En los límites del monolito de Circon más cercano a la península de Florida Bueno, nos ponemos a escribir ¿Qué onda? Dale Las autoridades confirmaron que la banda criminal conocida como Los Ojos de Tigre acaba de ejecutar esta acción Reiteramos, este grupo armado acaba de tomar de rehenes a varios científicos Y me informan desde la redacción que lanzó un comunicado público en redes sociales En él dicen que exigen recibir sus pagos por trabajar en las excavaciones de interés urbano en los apalaches durante los últimos dos años Esto es Primicia, noticia de último momento Rita, date cuenta de lo que está pasando, te tenés que ir ya de acá Manuela no puede irse a la Operación de la Vena de Circon de los Andes Le tengo que advertir, le tengo que advertir ahora Rita, esto va a estar en todas las noticias Tu hermano se va a enterar en un segundo, vos sos la que tenés que ir de acá Bienvenidos al vuelo de Sky con destino a Lima y Conexiones ¿Disculpa? Sí, ¿en qué la puedo ayudar? No ha sabido nada de Luis Luis Contreras, él es colega de ustedes ¿Usted lo conoce? Sí, somos amigos Sí, él tenía que venir, pero no se presentó señora Necesito que se abrochen al cinturón, ya vamos a despegar Ajá, claro, sí, por supuesto Les pedimos a todos los pasajeros que se abrochen sus cinturones de seguridad Estamos atravesando una zona de turbulencia Señora, tiene que sentarse por favor Disculpe, señorita, estamos pasando sobre una Vena de Circon, ¿verdad? Una torre de... Sí, como le diga, no es el punto Sí, señora, es parte de nuestro recorrido habitual No implica ningún peligro Siéntese, por favor Gracias Señora, no, abran el distante Ya voy, ya voy Perdón, es una urgencia Ya voy, ya voy Le contaba a nuestro amigo Antonio Sabiñac Que este año se registró uno de los terremotos más grandes de Chile En la ciudad de Valdivia Perdimos a muchos amigos en esa tragedia Él tiene este proyecto con el que quiere buscar un lugar para hacer de México un paraíso turístico Y creo que lo va a encontrar No, 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 está hablando de nuevo, eh ¿Cuántos años atrás, papá? Papá, ayúdame a entender esto, por favor Señora, voy a tener que abrir la puerta si no sale ya mismo Pero después de haber visto un monolito de circón por primera vez No sé si eso vaya a suceder ¿Quién sabe cómo esto nos vaya a afectar? Se necesitan décadas de investigación Y no creo que hasta el siglo XXI podamos descubrirlo Honestamente Que estos cassettes son del siglo pasado No, 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 no